En estos tiempos difíciles que nosotros estamos pasando, y realmente agradecemos mucho a nuestro gobernador de haber puesto dentro de la agenda y no creído que el presupuesto de Feria Franca es un gasto, sino una inversión. Nosotros hemos recibido ya dos desembolsos. El primer desembolso, nosotros dimos prioridad a todos los que hacían el tema hortícola, que justamente venía para fin de año, que es el problema del agua, uno de los grandes problemas que siempre los productores tienen para fin de año, cuando llega el verano, por eso se ha entregado manguera, bomba de agua, sistema de riego, todo eso. Y también con el segundo desembolso hemos entregado algunos insumos de material de construcción para la feria mejorar su local, o sea, mejor presentación, a alguna le falta baño, a alguna le falta un techo un poco mejor para los días de lluvia. Y también ahora con el tercer desembolso le quiere llegar más a la gente que hace panificado, la gente que hace un poco de artesanía y algunos detalles que hayan quedado, pero ya pocos, ¿no es cierto? Así nosotros estaríamos completando con insumos con el presupuesto 2018. Fueron tres desembolsos de 2.200.000 que dimos en distintos momentos del año. Nosotros vamos a reforzar los términos productivos, necesitamos más producción, necesitamos mejorar la infraestructura en Chacra, los canales de comercialización, como bien lo expresaba el presidente. Hay ferias que necesitan mejorar su infraestructura de venta, algunas que tienen lindas infraestructuras, otras no. También comenzamos un trabajo con arquitectura de la provincia para hacer prototipos para las ferias nuevas que se vayan a habilitar y a la vez tener detalles que a todos los misioneros nos permitan identificar de lejos donde hay una feria franca por la fachada, por los detalles arquitectónicos que queremos imponer junto con arquitectura.